Sebastián Roca y Belén Kozak son dos jóvenes socios que decidieron, como dice Sebastián, traer el mundo a Córdoba. Sebastián con sus 37 años viajó mucho y siempre paró en hostel. Cuando decidió instalarse en Córdoba, quiso hacer esto, traer Córdoba al mundo en un hostel, en pleno centro de la ciudad. Belén conoció la idea y decidieron asociarse. Hoy tienen Rocco Hostel en el centro de Córdoba. ¿Lo vemos? Hace 16 años que vivo en Córdoba, soy de la provincia de Buenos Aires y bueno, hace unos años trabajaba en oficina, tenía horario de oficina de 9, 10, 11 horas de oficina. Me cansé, me cansé en un momento. Yo dije esto, no es para mí. Siempre tuve el sueño de viajar y emprendí varias cosas antes de esto. Me fue bastante bien, pero en un momento me dediqué a viajar. Recorrí un montón de lugares del mundo, recorrí hostel. En un momento se me vinieron años encima, se me vinieron las ganas de vivir en Argentina de nuevo y volví. Pero siempre me gustó el tema de viajar. Entonces dije, bueno, si no voy a ir al mundo tan sencillo, me voy a traer el mundo para acá. Y empecé a ver la manera de poder poner un hostel, de traerme gente del mundo a Córdoba, poder disfrutar de todas esas relaciones, de conocer gente, experiencias en diferentes culturas. Y bueno, empecé a fijarme la manera, a ver la manera de poder poner un hostel acá en Córdoba. Bueno, empecé a darle vueltas a la idea, se me apareció mi amiga Belén, que bueno, me dio una mano con un montón de cosas y en un momento decidimos que íbamos a ser socios. Entonces arrancamos con este sueño, buscar lugar, hasta que se nos presentó este lugar que es mágico. Es una casa de 100 años, que es increíble. El momento en que entramos, dijimos, este es el lugar, tenía todo, tenía todo. Había que ver la manera de hacerlo. Y empezamos a encontrar materiales de madera recuperada. Mucha gente ayudó, desde mi familia, mi novia. Bueno, Belén también trabajando, poniéndole el lomo acá al hostel. Y bueno, ya hace unos meses que estamos laburando a pleno para que la gente venga. Arrancamos de febrero con el proyecto. Empezamos a dibujar, a buscar los materiales. Te recuerdo, son todos materiales recuperados, la mayoría son materiales recuperados. Las maderas. Y tardamos varios meses trabajando nosotros. Porque, bueno, somos muy detallistas. Nos encantan las cosas bien hechas. Y no queríamos inaugurar hasta estar bien juntos. Así que, bueno, trabajamos muchísimo. Y hoy estamos, como lo ves, en junio, a mediados de junio pudimos inaugurar. Y bueno, ya desde junio estamos teniendo gente regularmente, todos los días, todos los fines de semana. Empezamos a tener gente, sobre todo de Argentina, al principio. Pero después empezaron a llegar personas de Alemania, de Francia, de Italia, España. La verdad que ese sueño de empezar a traer gente del mundo, de traerme el mundo a Córdoba, empezó a tomar forma. Y la verdad que este sueño va creciendo día a día. Está buenísimo. Creo que todo aquel que conoció un poco el mundo, que se dedicó un tiempo a viajar, y a tomar experiencias de diferentes lugares, tiene que tomarte ese conocimiento. Está muy bueno saber cómo se manejan en otros países, cómo viven en otros países, para traerse acá y jugársela y armar algo diferente. Armar algo que a la gente le impacte. Entonces, si tenés la posibilidad, como la tuve yo, de haber conocido un montón de lugares del mundo, tomate toda esa experiencia y tenés ganas de armar algo acá, ni lo pienses, jugatela. Ya te animaste a salir de la zona de confort para viajar, animate a hacer algo por tu cuenta. Está buenísimo. Ya conocemos este hostel para jóvenes, para matrimonios, para familias, donde ha parado gente de Alemania, España, de diferentes lugares del país, de Latinoamérica. Un lugar en el centro de Córdoba que invita a que lo conozcamos. IM Aromas te invita a transitar el camino del aroma, construyendo experiencias que movilicen vivencias, odotipos, consultoría en fragancias personales, aromatización de empresas, eventos y hogares. Visitanos en Elías Joffre, 1050, Barrio Jardín, o Luis de Tejeda, 4379, Local 3, Cerro de las Rosas. ¿Sabés cómo elegir el mejor flan? Tiene el color caramelo más tentador, la textura más deliciosa, y todo el sabor de Manfrey. Flan Manfrey, el más rico y nutritivo, sin huevo y apto para celíacos, el postre ideal. Agregale dulce de leche Manfrey, y hacelo irresistible. Manfrey, solo con la mejor leche. Estación Juárez-Elma, Ciudad Criolla. Tesai, infusión de sentidos. Desde 2013 creando exquisitos blends de té en hebras. En nuestro T-Shop encontrarás regalos originales, tazas, cuencos y todo lo que necesitas para completar la experiencia. Dale una vuelta al sabor. Date una vuelta por Tesai. Como habrás escuchado, en la ciudad comienza un nuevo sistema de recolección de residuos, recuperando valor. Y es muy importante que todos estemos informados. La recolección domiciliaria se divide en cinco categorías. Secos, húmedos, verdes, restos de obras y residuos voluminosos. Comenzar a separar secos y húmedos ya es un gran paso. Recuperando Valor requiere compromiso y una nueva conciencia ecológica. Vamos a aprender juntos a reducir, reutilizar y reciclar. Toda la info está en recuperandovalor.cordoba.gov.ar Municipalidad de Córdoba La Ciudad de Córdoba La Ciudad de Córdoba Gracias.